Hola que tal, Cenobar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les traigo un pequeño review sobre la nueva caja que es Town of Destiny, que es una mini caja por lo que nada más tendrá 80 sobres, es más fácil conseguir las cartas y bueno, esta caja principalmente se centra en el Fénix Sagrado de Nephthys el cual, el turno en el que es destruido, en el Stand By Face, puedes volverla a invocar y al mismo tiempo destruir todas las cartas de magia y de trampa pero claro, esta tiene que ser destruida por el efecto de una carta pero no dice que tiene que ser destruida en el campo, por lo que puede ser destruido desde la mano para eso hay varias opciones primero está Avatar del Rey del Fuego, la cual es un monstruo de 4 estrellas, 1800 de ataque y esta, si esta carta es destruida y mandada al cementerio, puedes destruir una carta en tu mano o que controles quiere decir que puedes destruir al Fénix desde tu mano y luego en el siguiente Stand By Face tuyo, revivirá también tenemos la Isla del Rey del Fuego para poderlo convocar especialmente de hecho tiene dos efectos, uno es que durante tu Main Face puedes destruir un monstruo en tu mano, o sea el Fénix o que controles y si lo haces añade a tu mano un monstruo Rey del Fuego, que es el monstruo que acabamos de ver de 1800 también entonces si ya tienes un monstruo en el campo, puedes destruir un monstruo en tu mano, luego sacar al monstruo de 1800, convocarlo y al siguiente turno también convocarás al Fénix y luego si no controlas nada, entonces puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo de fuego de tipo bestialada la cual también es el Fénix Sagrado, bestialada tipo fuego entonces hay varias formas de convocarlo especialmente estoy viendo teniendo tres avatars de Rey del Fuego Jack, Jack, Jack un monstruo de 1800, cuatro estrellas y tres cartas de Isla de Rey del Fuego puedes convocar fácilmente al Fénix Sagrado y bueno también está la carta creo que es esta Mayordoma del Neftis la cual puede sacrificar esta carta y otro monstruo en tu campo para convocar de modo especial el Fénix desde tu mano o del deck así que hay muchas muchas formas de convocar al Fénix pero bueno si la quieres convocar normalmente también se puede pero son dos sacrificios y nada más tiene 2400 así que no vale la pena el Fénix es más bien para convocar especialmente y bueno la otra carta ultra rara de este sobre es sacrificio a los condenados la cual descartas una carta y puedes destruir un monstruo en el campo esta es muy buena para deshacerse de cualquier enemigo que te esté dando molestias carta buena bueno las demás son muchos zombies de hecho son varias cartas que Bakura ya ha usado zombie de un sacrificio 2100 luego este zombie que es de cuatro estrellas 1800 de ataque y aparte es un Géminis por lo que si lo convocas otra vez puede adquirir su efecto que es que al comienzo del daño de batalla Damage Step si esta carta ataca a un monstruo invocado especialmente puedes desterrar a ese monstruo eso quiere decir que aunque ataques a un monstruo de 3000 de ataque por ejemplo un Blue Ice convocado especialmente lo vas a desterrar del juego sin necesidad de hacer el cálculo luego también tenemos el director de orquestra de la calavera y algunas cartas nuevas que son por ejemplo esta que es un lanzador de conjuros de 1600 muy buena para el deck de Yugi ya que pues tiene Yami desde un principio y también tenemos otro monstruo de sustituto de fusión pero este también puede contar como la carta de fusión así que es una muy buena carta y bueno de ahí en fuera hay otras cartas decentes como las Naturias si quieren ver videos de como usar las cartas de este sobre están en las noticias para que puedan ver todo por lo pronto iremos a ver como se usan las cartas del Fénix en los decks prestados ya lo había hecho porque ya había hecho este video pero algo salió mal entonces tengo que volverlo a hacer también pueden ver el deck del Espejismo que es otra de las cartas super raras Caballero del Espejismo pero yo creo que el que debemos de concentrarnos es en el Fénix ya que básicamente toda la caja se centra en él veamos que nos sale y así probaremos lo fácil que es convocar al Fénix ya tenemos un Fénix en el mano y como no tenemos nada en el campo podemos convocarlo especialmente usando la carta de campo si no controla los monstruos podemos invocar especialmente a un monstruo de estelada tipo fuego y aparte puedo convocar algo normalmente y ahora si destrozamos y así de fácil fue convocar al Fénix monstruo 2400 rápidamente convocado oh wow la animación de Vampire Lord esta animación solo la puede usar Kaiba tributo a los condenados muy bien lo bueno es que fue destruido por un efecto así que y me está dejando tirar una carta de trampa ahora te agarré del fuego activo su efecto y ah bueno no había destruido de hecho pero esta puede activar su efecto también y creo que puedo tirar una carta creo que esta es descartar entonces no fue buena idea tirar al Fénix pero no hay problema Fénix que destruyó con su tributo a los condenados regresará y destruyó todas las cartas en el campo lo malo es que eso es lo malo de esta parece que pearon eso es lo único malo del campo vamos a tirar otra carta que sea esta vamos a adelgazar un poco el deck y vuelve a regresar el Fénix la idea que fue destruido por el mismo campo así vamos a asociarnos y nada más sin monstruos de sacrificio ahora perdón cuatro estrellas pero se destruye al final del turno así que no hay problema cuya suma de ataque y defensa sea igual a tus LP no recuerdo si tengo uno de los 400 veamos ah si este es de 2000 perfecto espera no puedo ah ok tiene que ser exactamente de 2400 ok si hubiera tenido 2000 exactamente ya hubiera ganado vamos a sacar un monstruo o la carta de campo y ahora si lo jugamos especialmente y hemos ganado estoy un poco oxidado hace mucho que no jugaba pero si este es el poder del Fénix se convoca muy rápidamente entonces creo que este es un muy buen sobre para hacer un deck estructurado muy muy poderoso los decks del Fénix serán muy usados en el meta y bueno creo que ya estamos en los tiempos en los que van a salir muchas cartas y muchos combos muy poderosos así que creo que ya los últimos dos sobres tanto Crimson Kingdom como Dawn of Destiny son los mejores que tenemos así que si recomiendo invertir en ellos pero bueno por mi parte eso será todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así que vamos a seguirme en las redes sociales si así lo desean nos vemos en la próxima bye